De los corregones originales, suena y dice más o menos Era un viernes por la tarde cuando me di cuenta del error Los malos no vienen sembrando en terror Pero con mutilados se ven por montón En las pinceladas se bajaron, empezaron a abrir fuego Una señora empieza a llorar sin control A su hijo vio morir en el dolor Madre le pido perdón, su hijo no la respetó Que en las drogas se perdió El dinero lo cegó, su purgura y la regó Solo para darle a su madre la vida que nos da a Dios Era bueno pa' la escuela, nunca imaginaron su ambición Salir del hoyo donde por años vivió Juro que todo cambiaría y lo rompió A los 22 metió las manos por su gente y se le vio El amor ya sobresalía y se arriesgó La muerte lo tomó en el brazo y se marchó La vida no es malo, fuera bueno Si el dinero crece en mata Era el medio infante y se metió en la mafia Salir de pobre pero busco que mi vida se acabara La muerte lo tomó en el brazo y se arriesgó ¡Gracias!